tienden a tener un cuadro de evolución un poco más largo. Y un poco más largo, pues la OMS cita, por ejemplo, un poco más de seis meses. A diferencia, por ejemplo, de los glioblastomas, que el cuadro suele ser menos de tres meses. Entonces, estos cuadros de larga evolución generalmente se asocian a tumores de bajo grado. Y los astrocitomas IDH mutados, cuando son dos, cuando empiezan, generalmente son de bajo grado y posteriormente se van transformando. Entonces, en esta línea del tiempo, los pacientes van avanzando. Y bueno, pues tiene estos seis meses de evolución. En la exploración general, pues no se refirió a ninguna alteración en particular. En la exploración neurológica, como les había comentado, la paciente entró con estatus epiléptico, entonces estaba en un estado de coma. Y pues no, la valoración neurológica no fue ideal por ese estado. Y pues de igual manera, los padres craniales, pues no fueron valorables de una manera adecuada por el estatus epiléptico en que llegó y el coma al que se le indujo. En el sistema motor se refiere que la fuerza de la extremidad superior derecha era cero de cinco, proximal y distal. De la superior izquierda, cero de cinco, proximal y distal, una cruz y cuatro cruces. Y la inferior, cero de cinco. Pero bueno, recordemos que estaba en el coma inducido. Bueno, pues todo esto no fue valorable por el estado neurológico. Y esta es la resonancia magnética. En esta resonancia magnética, Flavio, mira, aquí están unos cortes axiales en T2 y en secuencia FLIR, si no me equivoco. ¿Qué te llama la atención de esta neoplasia? Recuerden, el ejercicio que estamos haciendo, les estoy mostrando un astrocitoma IDH mutado, y particularmente de grado bajo con algunos detallitos que ahorita les voy a puntualizar, pero mi objetivo es que reconozcamos estas características. Adelante, Flavio, ¿qué características te llaman la atención? Bueno, sí, la parte de arriba es un corte axial en T2 y se va con un corte axial en T2. ¿Aquí podemos ver en la parte de T2? Y se observa una lesión hiperintensa predominantemente en ambas proyecciones y que está localizada en la ínsula del lado izquierdo y se extiende hacia el frontal predominantemente, aunque también un poco hacia el temporal, del lado izquierdo. y se observa como algunas zonas como un poco diferenciadas, como hiperintensas, como si fueran, pues lesiones grandes pequeñas. Sí, sí, aquí como pequeños nódulos, ¿no? Sí, sí tienes razón, sí llama la atención. En el FLIR, algunas zonas hipointensas, que me parece coinciden con esas zonas. Ok, ok, perfecto, sí. Sí, pues nada más se genera poco efecto de vector, no, creo que desplaza un poco la estructura del NME, pero no diría que mucho, seguramente unos 3 millones, 2 millones. Ok, ok, perfecto, pues entonces estamos con el caso de una mujer de 41 años y con esta lesión de crecimiento difuso, ¿no? Este es como que un primer punto, no es una lesión bien circunscrita, a diferencia de otros tumores como el astropilosítico, el jantoastrocitoma, etc., que generalmente son bien circunscritas. Ese es un punto primero. Esta es una neoplasia difusa, ¿no? Entonces esa es una característica. Sí, como bien dice Flavio, tiene estos como pequeños nódulos como muy peculiares que lo hacen especial al caso. En general es de crecimiento difuso. Y aquí, Flavio, ¿qué te llama la atención? Bueno, es una... ¿O qué características tiene? Me parece que es una resonancia entre uno contrastado, cortes axiales y de bajo coronales. Y pues lo que llama la atención es que prácticamente no hay realce de contrastes, salvo en una zona en la tercera imagen de abajo, donde se ve... Me parece que vuelve a ser esa región de esos pequeños nodulitos que parece que refuerza como en anillo, podríamos decir. Sí, 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 tiene un pequeño reforzamiento. Sí, exacto. Entonces chequen, miren, por ejemplo, aquí en este corte axial tiene el aspecto clásico, clásico de un astrocitoma difuso grado 2. Es hipointenso en T1. Este es el aspecto clásico, clásico de un astrocitoma difuso. IDH mutado grado 2. Sin embargo, como bien dice Flavio, miren, aquí hay una zona que tiene un reforzamiento en este nódulo. Esto es algo llamativo que obviamente nos debe de alertar a que a lo mejor en estos focos se tenga un área de grado 3. Es decir, que aquí haya mayor celularidad y que tenga a lo mejor hasta proliferación microvascular. Entonces aquí en estos cortes, si ustedes operan y resecan en esta región, seguramente lo que veremos en esta región sería la imagen de un astrocitoma difuso de bajo grado. Y probablemente aquí la morfología sea distinta, sea con a lo mejor mayor actividad mitósica, o por lo menos mayor celularidad. Entonces esto es un punto. Y esto me lleva a recordar lo que conocemos en general en neuropatología, que la biopsia que ustedes tomen puede no ser representativa de la totalidad de la lesión. Y en este caso recordemos que lo que hicieron fue una biopsia incisional, una biopsia estereotáxica. Entonces eso es un pequeño sesgo, obviamente, ¿no? Pero bueno, esto lo hace especial al caso. Y esto es en los cortes agitales y parasagitales. Noten nuevamente este crecimiento difuso, frontal, con afección insular. Y no sé, Flavio, tengo la impresión que a lo mejor aquí también hay cierto reforzamiento, ¿no? Tal vez acá. Entonces, pues noten esas características. Entonces esto es algo interesante porque este astrodifuso IDH mutado, este astrocitoma IDH mutado, puede tener características difusas aquí y puede tener características anaplásticas acá. Entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, los diagnósticos que se integraron clínicamente, el etiológico, pues fue una causa neoplástica, es decir, diagnóstico sindromático, el estatus epiléptico, topográfico en el lóbulo frontal, y diagnóstico nosológico, lesión intraaxial frontal izquierda. Se hizo, se programó para una biopsia por esterotaxia el año pasado y recibimos nosotros en el área de patología múltiples fragmentos de tejido de forma y superficie regular. El mayor mide 0.4 por 0.2 centímetros y el menor 0.2 por 0.2 centímetros. Son café claro y blandos. Se incluyen íntegros en una cápsula. Fueron fragmentos, fueron biopsias por esterotaxia, entonces pues obviamente fueron pequeñitas, ¿no? Fíjense que cuando programan estas biopsias, o sea, este es un comentario dirigido a una pregunta hacia ustedes que si quieren me la contestan al final, que tengamos como el espacio al final. O sea, si programan a esta neoplasia para una biopsia por esterotaxia, ¿hacia dónde dirigirán el target, como le llaman, el blanco? ¿Hacia esta región, hacia esta región, hacia esta región? O sea, ¿cuál es su criterio, no? Eso es más bien como una pregunta que pues ahorita me la platica, ¿no? Mientras tanto, déjenme platicarles los hallazgos histopatológicos. Pero después procedieron a hacer, bueno, la biopsia y esta fue la tomografía posquirúrgica. Es una tomografía de septiembre del 2022. Entonces, aquí en la tomografía, pues podemos observar obviamente la lesión. Fue una biopsia por esterotaxia. Me imagino que este espacio hipodensa probablemente sean los sitios de la biopsia. Pero bueno, esto es en septiembre de 2022 y podemos identificar pues la lesión. Probablemente estas regiones correspondan a los sitios de la biopsia por esterotaxia. Y bueno, aquí ya vemos la afección que crece hasta el temporal. Estos son los cortes ya en septiembre con... en T1, en T1 con contraste. Y pues ya vemos una lesión más extensa, frontotemporal, difusa, que sigue más o menos el trayecto de la corteza y naturalmente tiene afección a la sustancia blanca y también extensión hacia las masas grises centrales. Carlos, Mari, Flavio, ¿aquí ustedes ven alguna otra cosa adicional? Ya está condicionando más edema peridimensional. Ya hay un desplazamiento franco de estructuras de la línea media. Ok. Pues inclusive me atrevería a constar que ya tiene un cierto grado de herniación en el cable. La misma, por el mismo efecto de masa. Ok. Está condicionando la lesión. Ok. Me parece eso lo más... Y en el espacio cultural me atrevo a decir que se forma una especie de colección. Sin embargo, no estoy completamente seguro. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, mandaron a Estudio Transoperatorio esta muestra y bueno, la vimos en el Estudio Transoperatorio y miren, chequen lo que les quiero compartir. Miren, vean esto. Es muy común que nos envíen a la evaluación transoperatoria de estos tejidos y que algunos tejidos puede que no sean tan representativos. Miren, por ejemplo, noten aquí este extendido celular noten el fondo. Este fondo es un fondo que parece como... contiene un aspecto como algodonoso, como eosinofilia. Para el caso de los astrocitomas, recuerden que una característica distintiva morfológica de los astrocitomas es el fondo fibrilar. Entonces, aquí en este extendido lo que se ve es que justamente no hay un fondo fibrilar claro. Miren, tal vez aquí a lo mejor hay ciertas prolongaciones de astrocitos, pero no son muy claras. El punto es que este fondo algodonoso es muy similar al neuropilo, es decir, al neuropilo normal usual en la corteza cerebral. Otro detalle a evaluar, como ya lo hemos platicado, son los vasos sanguíneos. Y miren, estos trayectos lineales corresponden a vasos sanguíneos, pero particularmente son capilares. Entonces, noten cómo son estructuras filiformes, muy, muy delgadas. Este núcleo es un núcleo aplanado de células endoteliales. Entonces, están como aplanadas y no tienen proliferación. Otra característica es que la densidad celular podríamos decir que es moderada. Pero miren, pongan atención en las células, chequen cómo hay dos poblaciones celulares. Hay células como estas que tienen núcleos redondos de cromatina compacta, homogénea, y son regulares. Por ejemplo, esta, este, 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 todos estos son astrocitos. Y este, vean, por ejemplo, esta célula, esta célula tiene el núcleo más grande, y desde este aumento podemos identificar esto que corresponde a nucleol. Entonces, esto es una neurona. Entonces, ahora miren, identifiquemos más neuronas. Aquí hay una neurona, 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 neurona. Luego, entonces, asumimos que esta, esta biopsia que nos envían corresponde a una región cortical, ¿no? Y, y enlazándolo al, al caso que estamos viendo. Ahora, puede que alguna de estas células, por ejemplo, esta sea una célula neoplásica que infiltre. Sí, sí puede ser, pero lo que más vemos aquí es neuronas, vasos capilares delgados y el neurópilo. O sea, aquí es muy difícil decir que se trata de una lesión neoplásica. Neoplásica. Sin embargo, aquí miren, espero puedan notar, comparamos esta zona con esta zona. Aquí hay una sensación de que hay un poco más de densidad celular y miren, hay otro detalle en particular. Aquí nuevamente, pongan atención en los vasos. Chequen, aquí está el vaso, aquí está un vaso capilar y busquen un vaso que se vea diferente, un vaso muchísimo más grueso. Por ejemplo, si pusieron su atención aquí, pues están en lo correcto. Este vaso está más grueso, ¿no? Entonces, esto nos hace sospechar que a lo mejor estamos cercanos o que la biopsia fue cercana aún ya a la neoplasia propiamente dicha. Aquí estamos en otro campo y en este campo vemos nuevamente los capilares ramificados. Hasta aquí hay cierta normalidad. Estos núcleos probablemente sean de neuronas y aquí vemos nuevamente estas células. Estas células son un poquito más raritas. Vean, por ejemplo, este es un astrocito normal y este núcleo está un poco más alargado. Y aquí siempre a lo que nos enfrentamos es si, híjole, será gliosis o será infiltración no plástica. Correlacionando con lo que vimos, ustedes vieron que la lesión infiltra la corteza francamente, ¿no? Entonces, asumimos que seguramente estos núcleos son células no plásticas que infiltran a la corteza. Aquí vemos unas zonas en donde ya se empieza a percibir un poco el fondo fibrilar. Espero lo puedan percibir. Miren, chequen, aquí se ven prolongaciones citoplasmáticas. Aquí ya empieza a descararse un poco el fondo fibrilar y la densidad celular empieza a aumentar nuevamente. Entonces, todos estos campos los interpretamos como zonas de infiltración y aquí noten cómo la densidad celular es muchísimo mayor en general, ¿no? Y vemos nuevamente los capilares. Y vean, en este campo, vean estos vasos. Estos vasos ya nos hicieron sospechar que a lo mejor se tratara o este foco tuviera un foco de cierta proliferación vascular o por lo menos aumento de la celularidad. Noten cómo estos vasos están ramificados y están gruesos. Entonces, recapitulando, cuando vimos la resonancia magnética vemos ese tumor de crecimiento difuso con esos pequeños focos que te llamaban cierto realce. Estas áreas a mí me hicieron pensar que seguramente se trataba de un astrocitoma pero compatible con grado 3 y lo informé en el transoperatorio como compatible porque estas áreas yo las asocié con estos focos, ¿no? Que seguramente estaban por lo menos cercanas a zonas de proliferación vascular y así fue como lo informé en el transoperatorio. O sea, estaba seguro que había células neoplásticas pero no estaba muy seguro de la gradificación por este pequeño detalle porque mayoritariamente parecía grado 2 pero esta proliferación de vasos me hacía sospechar que a lo mejor tuviera zonas de un grado mayor aunque claro como veremos más adelante la proliferación microvascular eso es criterio de grado 4 pero esto me hacía pensar que fueran criterios de anaplasia. Y lo que recibimos fue este fragmento este espécimen ya fue posterior obviamente este no es una biopsia estereotáxica esto ya fue una pequeña resección en bloque que mide 5.4 por 2.3 centímetros esta es la superficie dorsal aquí identificamos parte de la circunvolución aracnoides algunos vasos y toda esta es la superficie del lecho quirúrgico que ustedes resecan en donde se ve como anfractuosa ¿no? Y al corte fíjate al corte ¿qué característica tiene Mari? ¿te llama la atención algo en particular de la superficie de corte de esta pieza? Ajá aquí exacto ok sí sí exacto probablemente aquí no estoy muy seguro tal vez sea un plano de corte no estoy muy seguro de esto pero fíjate que lo que te quiero transmitir aquí Mari y a todos es que noten la corteza cerebral la sustancia gris cortical y la transición en esta zona clara con la sustancia blanca ¿no? pero miren chequen aquí esta sustancia gris sustancia gris y noten como este color café se pierde en esta región aquí se ve como color gris café pálido ¿no? o sea esta tonalidad de color no es la misma entonces probablemente esta sea una zona de infiltración pero sí me llama mucho la atención sobre todo con la resonancia que ya vimos que era una neoplasia pues difusa extensa y aquí sí notamos transición entre sustancia gris cortical y sustancia blanca ¿no? sin embargo hay este foco en la corteza que llama la atención cómo pierde esa afinidad tintorial pero bueno esa afinidad en el color perfecto perdón y miren esta es la fotomicrografía panorámica y noten que aquí podemos identificar de aquí hacia acá es sustancia gris cortical y de aquí hacia acá es sustancia blanca entonces esta es sustancia gris cortical y esta es sustancia sustancia blanca entonces ese es un primer punto que las podemos discernir vamos a acercarnos a estas regiones en donde da la impresión que hay mayor densidad celular y miren aquí es en donde nos acercamos y miren este es el aspecto microscópico así clásico 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 de un astrocitoma difuso entonces vean el fondo el fondo es fibrilar discreto con algunos espacios microquísticos muy pequeñitos aquí la densidad celular en general está aumentada y vean los núcleos los núcleos son redondos de cromatina predominantemente compacta y son monótonos es decir como que se parecen unos con respecto a los otros y noten aquí hay un vaso este es un vaso cortado transversalmente revestido por endotelio y no hay hiperplasia endotelial entonces este este campo es un campo así clásico clásico de un astrocitoma difuso hagan de cuenta yo este campo lo escogería si quisiéramos evaluar en un examen de consejo a patólogos o en el examen de consejo que les hacen a ustedes para mostrar un astrocitoma difuso este sería el campo entonces vean fondo fibrilar en el fondo fibrilar y la celularidad moderada y monótona de las células de igual manera aquí vemos otro campo nuevamente vemos estas células neoplásicas de crecimiento difuso y ven los capilares aquí en corte longitudinal pues conserva el endotelio es plano y no tienen hiperplasia y aquí no vemos focos de proliferación microvascular y miren si ponemos atención en esta célula en esta también nos damos cuenta que estos núcleos ya son un tanto más irregulares ya no son tan redondos como estos entonces aquí hay plomorfismo leve entonces este es un aspecto habitual de un astrocitoma que llamamos difuso y que cuando tienen la mutación del IDH llamamos astrocitoma IDH mutado grado 2 aquí vemos otro campo nuevamente vemos como las células empiezan como a disponerse muy juntas unas con respecto a las otras y pues aquí se ve la densidad celular un poco más aumentada y este es otro campo insisto aquí exageren los campos para transmitirles como se ve un astrocitoma difuso con mutación del IDH pero saben sobre todo lo más importante es saber reconocer patrones y en este caso es un patrón difuso de bajo grado y después lo marcamos lo marcamos con inmunohistoquímica entonces vean esta inmunomarcación este es OLIC2 el OLIC2 es un marcador de diferenciación glial particularmente astrocítica el OLIC2 es un factor de transcripción entonces noten aquí los núcleos son positivos entonces vean la positividad en estas zonas difusas marcamos con OLIC2 y marcan en el núcleo y aquí está positivo y esto es importante porque en el abordaje de estos tumores es ideal marcar con OLIC2 y al mismo tiempo con proteína ácida glial fibrila porque se acuerdan ayer tuvimos una sesión de tumores pediátricos y en ella se citaron algunos algún tumor por ejemplo muy particular el tumor polimorfo de bajo grado de la juventud se acuerdan ahí se citó ese diagnóstico como parte del criterio como parte de la discusión ese tumor polimorfo de bajo grado de la juventud como ayer discutimos suele tener o un patrón oligoide o puede tener patrones difusos entonces el punto es que si vemos un patrón difuso debemos de completarlo con OLIC2 y proteína ácida glial fibrilar porque algunos tumores carecen de inmunomarcación de OLIC2 en el caso de los astrocitomas IDH mutados generalmente marcan OLIC2 y son OLIC2 positivos y eso es algo importante que tomemos en cuenta sobre todo cuando se enfrentan a pacientes como esta que es una mujer de 41 años y ven la lesión frontotemporal así clásica de un astrocitoma difuso pero ahora pensemos en un paciente joven de 22 años con crisis convulsivas y que la lesión esté en el óvulo temporal y que esté más o menos circunscrita entonces si operan ese paciente y se ve morfológicamente un astrocitoma difuso se le hace el IDH y el IDH es wild type eso no quiere decir que sea este tipo de o que sea este tipo de neoplasias o que sea una neoplasia de alto grado sino que probablemente en esa localización en un paciente joven con un tumor regularmente circunscrito en el óvulo temporal con crisis convulsivas y más de larga evolución con un patrón de crecimiento difuso probablemente sea un astrocitoma circunscrito de bajo grado de pediatría entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque esos tumores aunque tengan un patrón difuso son IDH wild type entonces eso hay que tomarlo en cuenta sobre todo cuando lean los reportes regresando a este caso pues fue positivo para Olic 2 y el P53 otra característica de los astrocitomas IDH mutados es que suelen acompañarse de mutaciones del TP53 hasta en un 60% aproximadamente y suelen tener expresión del P53 como en este caso vean aquí un núcleo positivo otro núcleo otro núcleo otro núcleo otro núcleo otro núcleo ahora ¿cuál es el punto de corte? esto es importante cuando lo evaluemos histológicamente el P53 debe de estar expresado por lo menos un 10% ese es el punto de corte con inmunohistoquímica en los astrocitomas IDH mutados y en este caso en general justamente fue así del 10% y bueno pues aquí está la joya de la corona que les quiero compartir en esta charla él es el IDH mutado particularmente la proteína mutada con la localización IDH1R132H esta posición 132 con el intercambio de estos aminoácidos es justamente lo que marca y lo que permite clasificar a esta neoplasia recordemos recordemos que esta mutación es la más frecuente de un 90-95% entonces es por eso que cuando utilizamos inmunohistoquímica y marcamos con esta y es positiva pues el diagnóstico está hecho y noten como la mayor parte de estas células neoplásicas tienen inmunomarcación para el anticuerpo entonces con esto podemos decir mediante inmunohistoquímica que es un astrocitoma IDH1R100 IDH mutado y que tiene la mutación en la posición R132H entonces recordémoslo de un 90-95% de los casos lo vamos a poder resolver con este anticuerpo afortunadamente aquí hay otros campos este es en el centro en la zona donde veíamos la sustancia blanca ahí es en donde se encuentra la la mayor densidad celular y neoplásica y noten ahí están las células neoplásicas positivas para el IDH y miren este Carlos de casualidad reconoces en donde está localizada esta foto en que región de de del del cerebro me parece que es la la transición no es un poco más arribita no tú Mari te ubicas en donde fue tomada esta foto exacto así es exactamente ese es el tip muy bien excelente observación Mari este es aracnoides si esto es aracnoides por lo tanto esta región que es correcto súper bien exactamente entonces este es aracnoides y este es corteza y lo que les quiero mostrar se acuerdan lo que estábamos comentando acerca de la infiltración hacia la corteza que se veía en la resonancia magnética y que en el estudio transoperatorio que vimos pues lo dudábamos un poquito se veían algunas zonas en donde asumíamos que había infiltración pues bien aquí en el corte histológico mediante la inmunomarcación con IDH1R132H podemos demostrar claramente que hay infiltración no plástica entonces miren noten como hay unas células que son positivas y hay otras células que son negativas estas que son negativas forman parte de la corteza y otro testigo otro testigo negativo que nos ayuda son los vasos de la aracnoides checa aquí la aracnoides la aracnoides aquí están los vasos y las células endoteliales están negativas ese es un tip morfológico para saber que nuestra inmunohistoquímica fue bien hecha y de buena calidad aquí vemos otro vaso cortical que está negativo y el fondo en general tenemos que verlo limpio es decir como claro si nos ponemos muy exigente en este inmuno noten como hay una tonalidad de un tanto café muy pálida que a lo mejor eso tendríamos que mejorarlo pero bueno si es muy claro las células neoplásicas que infiltran acá y noten la diferencia compárenlo con el campo anterior esta es en la sustancia blanca en la profundidad entonces si noten ahí como la mayor parte de las células es positiva y acá en la corteza pues se ve muy claramente la infiltración pero bueno esto como ya se los mostré puede ser un rato diagnóstico histológico y más en la en el transopera en la citología y el KI-67 en este caso en particular tuvo un KI-67 bajo de menos del 5% aquí está el KI-67 entonces el KI-67 fue del 5% aquí está la proteína ácida glial fibrilar que les comentaba noten la inmunomarcación marca muy padre o sea marca así como si formara la red ese fondo fibrilar que vemos con el HE se marca muy bien con la proteína ácida glial fibrilar y el otro marcador que acompaña a estos astrocitomas IDH mutados es el ATRX el ATRX el triplete digamos que molecular e inmunohistoquímica de los astrocitomas IDH mutados es IDH mutado hablando desde el punto de vista molecular genético es IDH mutado es TP53 mutado ATRX mutado con la inmunohistoquímica es IDH positivo P53 positivo más del 10% o 10% y ATRX con pérdida de la retención es decir pierden la inmunomarcación y bueno aquí como ven hay una hay inmunomarcación pero dense cuenta donde estamos en la corteza lo que les quiero mostrar es esta doble población entonces vean aquí hay inmunomarcación retenida en la corteza y hay algunas células que no que tienen pérdida de la retención estas zonas estas células que tienen pérdida de la retención pues seguramente son las células neoplásicas que infiltran ahora miren vamos a ver la hacia la profundidad de la sustancia blanca en donde estaba el tumor vean en donde está la mayor parte de las células neoplásicas vean como hay algunas células que retienen la expresión del ATRX y se debe de ver usualmente así intenso tres cruces y noten por ejemplo estas células estas células tienen pérdida de la retención del ATRX y hay algunas otras que tienen inmunomarcación o pérdida de la retención parcial entonces en este campo en esta zona donde se ve mejor el tumor se demuestra muy bien que tienen pérdida de la retención del ATRX entonces todo va en conjunto del perfil del astrocitoma IDH mutado que estamos viendo entonces en este caso tiene pérdida de la retención del ATRX entonces recapitulando este caso es un astrocitoma difuso radiológicamente ahorita les voy a hacer un comentario con lo que tenemos con lo que tenemos y con lo que podemos demostrar es que es un tumor pronto temporo insular izquierdo es un astrocitoma IDH mutado es grado 2 por las características que les comenté y la inmunohistoquímica como demostramos eso por medio de la inmunohistoquímica el IDH1R132H fue positivo el ATRX tuvo pérdida parcial de la retención como lo vimos en la diapositiva de la sustancia blanca el P53 fue positivo en 10% y K67 positivo en 5% y Olig2 positivo entonces todo esto es con lenguaje de inmunohistoquímica cuando utilizamos lenguaje de biología molecular pues tenemos que poner aquí la herramienta molecular que hayamos hecho por ejemplo si hubiéramos determinado esta mutación por medio de PCR hubiéramos escrito aquí en el reporte que la manera en que demostramos a esa mutación fue por PCR ahora bueno antes de hacerles una de mostrarles esta breve revisión de los puntos importantes de los astrocitoma más IDH mutados es que quiero recapitular este caso en particular recuerden que recuerden que tenía una una zona de de reforzamiento ¿no? aquí está esta zona de reforzamiento pues y estas zonas de proliferación vascular que vimos en el transoperatorio no lo pudimos identificar en el corte histológico lo cual ¿qué quiere decir eso? que probablemente estemos cegados entonces yo lo que puedo demostrar en cualquier foro es que lo que estoy viendo es un astrocitoma difuso pero sin embargo en otras áreas tenía zonas que sugerían focos de anaplasia ¿no? y en ese sentido fuera grado 3 entonces lo que yo acostumbro aquí en estos casos es que en el reporte en la parte última pues anoto hago un pequeño comentario diciendo que lo que veo es astrocitoma difuso pero que tiene una zona en la resonancia magnética que tiene ese reforzamiento que sugiere que sea un focos de anaplasia y ya a considerar por parte del oncólogo si quiere dar tratamiento o de una vez o no o si se propone un segundo tiempo quirúrgico no sé en ese aspecto pues ustedes son los expertos ¿no? entonces lo que aquí pudimos demostrar es que es un astrocitoma grado 2 con la zona en la zona que se reseco y además macroscópicamente noten la macro vean aquí en la macro no se ven áreas de anaplasia y las áreas de anaplasia las vemos característicamente como zonas hemorrágicas y con pérdida del color blanco en la sustancia blanca suelen verse café pero más oscuros entonces ni macro ni micro vimos características de anaplasia y es por eso que en el diagnóstico final quedó así justamente con un astrocitoma IDH mutado grado 2 pero recordemos que tiene ese foco de reforzamiento y sabemos ahora sabemos cómo se comportan estas enfermedades ¿no? que se van transformando entonces esa zona puede ser un foco de transformación entonces habrá que ver el paciente cómo está ahorita a ver si no ya progresó hacia grado 3 franco o inclusive hasta un grado 4 similar a glioblastoma y y bueno nada más para que recordemos estos estos puntos con respecto a la OMS les digo que si mi memoria no me falla esto lo escribió Tania este astrocitoma IDH mutado se define así en la OMS en la clasificación 2021 como glioma con mutación en el IDH1 o en el IDH2 es infiltrante difuso es decir no es circunscrito y tiene mutación frecuente del ATRX o bien del TP53 chequen que es IO y ausencia de la codelesión 1P19Q y esto es importante sobre todo porque cuando decimos codelesión 1P19Q decimos oligodendrogliomas entonces eso es algo importante pero miren quiten este renglón y esto es un astrocitoma difuso así no tiene calcificaciones no tiene aspecto de oligodendroglioma actualmente se clasifican estos como grado 2 grado 3 y grado 4 y los criterios de clasificación son morfológicos y moleculares usualmente se presentan en el óvulo frontal con mayor frecuencia y las manifestaciones clínicas suelen ser crisis convulsivas alteraciones del lenguaje como lo presentó esta paciente cambios en la función sensorial o motora y algo muy habitual cambios en el comportamiento o de la personalidad que eso ya lo hemos platicado en alguna en alguna ocasión hay muchos pacientes que tienen cambios de la personalidad y eso no es una causa para que acudan a una atención médica inmediata muchas veces sus familiares o las personas quienes viven con ellas piensan que pues está de malas o de más o alguna cosa así en el caso de los grado 2 pues son en cuestiones de imagen es una neoplasia mal definida es homogénea es de baja densidad suelen no captar contraste entonces esto es algo muy importante el astrocitoma IDH mutado pero IDH mutado grado 2 este normalmente no debe de captar contraste eso es como que la normalidad puede tener calcificaciones y cambios quísticos sí y cuando presentan la calcificación nos pueden plantear el diagnóstico diferencial con oligodendroglioma y en el T1 son hipointensos y en el T2 son hiperintensos esto es algo característico del astrocitoma IDH mutado grado 2 la localización perdón la edad de presentación como les había platicado suelen presentarse de 30 a 40 años con una mediada edad de 38 años esta es lo que cita la OMS en la actual clasificación pero recordemos que pues pueden haber variaciones pero en general el mensaje son generalmente adultos jóvenes y la teología pues lo que siempre nos preguntamos ¿qué es lo que causa estos tumores? pues no lo sabemos lo más probable es que sean aleatorios sean fenómenos biológicos aleatorios pero pues hay algunas hipótesis que se encuentran entre ellas se encuentran estos genes particularmente el gen del IDH yo creo que el IDH hasta ahorita en cuestión de patogénesis es el gen a quien más se le puede culpar la presencia de estas neoplasias pero si volvemos al mismo punto si volvemos a hacer la pregunta bueno ¿y qué causa la mutación del IDH1? pues seguimos sin conocerlo y hay algunas enfermedades que son predisponentes a tumores cerebrales como el síndrome del IFRA-UMENI o el síndrome de Cowden estos son los criterios diagnósticos para decir si son grado 2 grado 3 o grado 4 recordemos que cada uno de estos tiene mutación del IDH esa es una constante tenemos criterios tanto morfológicos como moleculares en la nueva clasificación y dentro de los morfológicos son que tenga actividad mitósica en el caso del grado 3 que tenga anaplasia focal y anaplasia a lo que se refiere a anaplasia es aumento de la densidad celular leomorfismo celular y actividad mitósica eso es algo muy importante y esto es algo muy importante porque particularmente las mitosis son ausentes en el astrocitoma grado 2 IDH mutado grado 2 aquí son ausentes la OMS dice que puede ser muy baja pero para mí el hecho de que un astrocitoma IDH mutado tenga actividad mitósica para mí es como una bandera roja debemos de sospechar de que no sea una muestra representativa y en ese sentido en este caso yo me esforcé en buscar mitosis pero no las encontré pero bueno este es un punto diferente ¿qué diferencia hay entre grado 2 y grado 3? el grado 3 tiene mayor celularidad y mayor actividad mitósica eso así morfológicamente eso es y con respecto ahora con la diferencia entre un grado 3 y el grado 4 el grado 4 también tiene mitosis también tiene aumento de la celularidad pero morfológicamente tiene proliferación microvascular y necrosis o necrosis entonces la presencia de proliferación microvascular o necrosis eso clasifica a este astrocitoma IDH mutado como grado 4 y recuerden que estos son morfológicamente los que antes llamábamos glioblastoma secundario los que se van transformando de tal forma que estos tienen morfología de un glioblastoma entonces ese es un punto ahora con respecto a las características moleculares ¿qué podría gradificar alguno de estos tumores como grado 4? desde el punto de vista molecular las de lesiones homocigotas de la CDKN2A y o CDKN2B ayer precisamente discutíamos en otro contexto de otros tumores en patología pediátrica y el doctor Alfredo Valero discutíamos acerca de la CDKN2A 2B en el caso del jantoastrocitoma plomórfico de acuerdo a lo que platicábamos ayer podían presentar ambas y el doctor Alfredo Valero decía que era una u otra en los casos de los astrocitomas IDH mutados y aquí está y efectivamente así es es CDKN2A o bien CDKN2B entonces el mensaje de esta diapositiva el mensaje molecular es ¿cuál es el criterio molecular para gradificar como 4 a los astrocitomas IDH mutados? la de lesión homocigota de la sinasa dependiente ciclina N2A y o sinasa dependiente ciclina N2B entonces cualquiera de las dos o las dos puede gradificar este tumor como grado 4 aterrizándolo en el caso que les acabo de presentar si este caso por ejemplo tiene esta esta de lesión homocigota entonces se gradifica ya como 4 sin importar la morfología y que haría mucho sentido con esos focos de reforzamiento haría como mucho sentido ahora un punto a discutir que yo creo que vale la pena que tengamos una clasecita de esa aparte es ok ¿cuál es la mejor herramienta para determinar esta de lesión? ¿cuál es la mejor herramienta? ¿o qué otras herramientas subrogadas puedo utilizar? y el otro es solamente presente o ausente y para decir presente o ausente cuál será ese punto de corte entonces ese es un punto importante a discutir que justamente discutíamos también ayer en la sesión de patología pediátrica pero bueno entonces resumiendo los criterios morfológicos para gradificar siguen siendo los mismos mitosis pleomorfismo nuclear en el caso de grado 4 proliferación microvascular o necrosis y el criterio molecular para grado alto en el caso de los IDH mutados es la lesión homocigota de la CDKN de A2 o 2B ahora pequeño paréntesis y pequeño complemento los glioblastomas IDH mutados pueden tener estas lesiones homocigotas perdón los glioblastomas IDH wild type pueden tener estas lesiones homocigotas la respuesta es sí sí las pueden tener y se los comento para que no lo vayan a confundir o sea imagínense que hacemos un estudio molecular a un glioblastoma es IDH wild type y además tiene estas lesiones homocigotas diríamos eso es normal acá lo importante lo que es el parte agua es la mutación del IDH muy bien y desde el punto de vista de inmunohistoquímica la morfología son como ya se los mostré en el caso pero la inmunohistoquímica para reafirmar es que son positivos para IDH con respecto al IDH2 otra perla molecular es que la mutación del IDH1 es mutuamente excluyente del IDH2 es decir si tenemos un paciente que tenga la mutación del IDH1 pues no va a tener IDH2 pero si tiene mutación del IDH2 no va a tener mutación del IDH1 entonces son mutuamente excluyentes y la otra característica es que es esa que recuerden que la definición es que sea ya sea en el IDH1 o bien el IDH2 y pueden haber casos excepcionales 5% aproximadamente en donde la mutación no sea el IDH1 sino que sea el IDH2 en esos casos si nosotros al ver un IDH1 wild type y tenemos morfología de grado bajo o grado 3 a lo mejor vale la pena repetir o perdón vale la pena hacer PCR para determinar el IDH2 o bien determinar mutaciones que no son las más frecuentes como por ejemplo el IDH R132C o R132G S o L que estos son ya aminoácidos diferentes que estas son mutaciones como dicen los textos anglosajones no canónicas entonces son mutaciones raras si del IDH pero son cambios por aminoácidos diferentes raros poco frecuentes que también los pueden tener y de acuerdo a la definición sigue siendo IDH mutados lo más frecuente recordemos en un 90-95% la mutación más frecuente es IDH1 R132H pero insisto esos casos que veamos negativos hay que preguntarnos si no tienen mutaciones de otro aminoácido o bien si no la mutación está en el IDH2 y que podemos hacer pues hacer PCR y en México lo tenemos estandarizada esa técnica así que lo podemos hacer y bueno hay las otras características que comentamos que suelen tener mutaciones del TP53 con la inmunohistoquímica lo vemos positivo y pueden tener también mutaciones del ATRX y las mutaciones son y las mutaciones las mutaciones conlleva a pérdida de la expresión del ATRX y recordemos esta de lesión homocigota de la sinasa dependiente ciclina 2A o 2B que esto es el criterio molecular para grado 4 y bueno obviamente hay varias otras alteraciones en otros genes que pues hasta este momento son complementos y no son criterios de diagnóstico y estas son unas fotos ilustrativas para que vean este crecimiento difuso como el caso que nosotros tuvimos este es otro crecimiento difuso recuerden que también pueden tener patrones microquísticos estos astrositomas morfológicamente grado 2 y reafirmando mutación del IDH1R132H con la inmunohistoquímica el ATRX cuando está mutado con la inmunohistoquímica se pierde la retención un control interno pueden ser los núcleos de las células endoteliales que conservan la retención y el TP53 cuando está mutado sobreexpresa el P53 y obviamente son positivos para proteínas y aglial fibrilar o bien también para olictos muy bien y pues bueno con esto terminamos este ejemplo y este tópico de astrositomas IDH mutados y no sé si del otro lado tengan comentarios aquí Mari Carlos este Flavio ah bueno algo que les les preguntaba o sea en este tumor tan grande que que los hace decidir hacia dónde dirigir los los targets o sea tienen algunos criterios pues sí hay algunos pero creo que lo más importante es la imagen intentar ver como el centro de la lesión o su transición entre la lesión y la y la y el tejido sano pero en este caso en particular no sé si tomaron en cuenta esas pequeñas zonas es sabido que en algunas cuestiones incluso bajan aquí a como a comentar cuál sería la zona más importante sí particularmente el doctor Ures tiene esa esa costumbre exactamente sí 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 entonces pues bien entonces es más bien un criterio radiológico donde desde el punto de vista anatomopatológico diríamos es donde haya la sospecha de mayor grado o sea esa sería mi el centro también tiene el centro porque pues es lo que si te erra un poco el el marco o la radiación pues tienes más o menos de sí eso me parece bien sí eso suena bien perfecto muy bien pues del otro lado este de la pantalla no sé si tengan algún comentario eh alguna preguntita eh pues comentario nada más de lo qué tal maestro eh de lo que decía la biopsia de estereotaxia pues sí depende de si es con marco o sin marco cuando es con marco pues sí la usualmente la guía específica es usar un un T1 eh para que sea la la región más hiperintensa y obviamente lo lo más circunscrito lo que tenga una morfología como más más determinada cuando es sin marco pues realmente se puede manipular de mejor manera solo que aquí creo que solamente hay en médica sur sin marco entonces pues de eso de eso también depende del equipo maestro ok o sea cuando ustedes utilizan marco o sea el el target el blanco es solamente uno y nada más no se pueden calcular más o sea se hace el cálculo pre quirúrgico con con la imagen pero con el con el marco sí es muy muy específico a donde a donde se debe de ir y es lo que está como más determinado cuando es sin marco que son técnicas un poquito más nuevas y en las que también se puede utilizar sin koala pues ahí sí es más variable y se puede manipular más ya 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 ok ok perfecto perfecto muy bien este bueno perdón por por preguntar insistentemente pero obviamente es un área que yo no conozco pero por ejemplo con marco estoy pensando en este caso que era un tumor fronto y temporo insular por ejemplo con marco en esa en una misma cirugía ustedes pueden tomar una biopsia del frontal de la ínsula y del óvulo temporal eso sí 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 y qué diferencia hay entonces con lo que comentabas hace ratito que se puede manipular sin marco pues es que con sin sin el marco se puede usualmente se hace con tomografía transoperatoria y se supone es para más lesiones o para más biopsias pero tomar si no mal recuerdo hasta tres se puede hacer con lo clásico que es con el con el marco de estereotaxia ah ok 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 perfecto perfecto entendido muy bien excelente muy bien pues muchísimas gracias pues si no tienen algo más que comentar pues nos reconectamos el siguiente jueves sí maestro muchas gracias gracias maestro muchas gracias que estén muy bien y estamos en contacto porque estamos preparando el casito de la pequeñita del lóbulo temporal y también hay otra cosa ah nos trajeron una muestrita que estamos trabajando para que la discutamos también gracias maestro y perfecto muy bien y Antonio Kiba dice que si ustedes si me escuchan pues Antonio si no no si era hace rato maestro ya se solucionó ah ok perfecto perfecto muy bien excelente muy bien pues que tengan buen día gracias igualmente hasta luego saludo 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 Gracias por ver el video.